Gracias a todos ustedes por estar ahí viendo el pendiente, dando like, comentando, y muy importante, deseamos que todos los que están viendo este contenido se suscriban. El día de hoy tenemos una persona que para mí, en lo personal, es un grato placer tener aquí. Nosotros tenemos el señor Rodolfo Morales. Bienvenido, Rodolfo. ¿Quién es Rodolfo Morales, bro? El señor que está ahí. Pues, ¿en cuál o no lo conocen él así, primero que no? ¿Cómo lo conocen a él? ¡Es el señor Codontombio! ¿Tú no saben eso? No, yo no digo que yo no sé. ¿Qué significa el supremo Cayo Sam? Bueno, donde yo tengo entendido, ese nombre me lo puso el oxizo, Sweet Sweet. Ah, ok, ok. Ese nombre es una cósmica de Q, tengo entendido. Y él siempre me llamaba. Sí. Cayo Sam, el supremo Cayo Sam. ¿De dónde viene el señor Rodolfo Morales? Es una pregunta que yo personal... Buenos días, señor Wimbo. Yo soy, más que todo, panameño. Nacido en la capital. Creado y parte de mi adolescencia la pasé en San Miguelito, Instituto Especial, vía Guadalupe. Nos abanico. De ahí es que yo vengo. ¿Por qué estoy en Colón? Porque la vida me trajo aquí hace casi 20 años y me regaló dos sillas que son colonesas. Y ha sido un lugar donde Dios ha manifestado en mi vida y comercialmente hablando y... Como persona he crecido mucho. Antes que lleguemos allá, líder, yo quiero saber si... Desde que usted nació allá en San Miguelito, desde allá usted fue ya abriendo su tienda. Si ya desde allá usted venía haciendo sus obras... Se está volando un pedazo, pibujá. Primero tenemos que saber quién es, de dónde viene, su formación... Sí, pues lo que conoce es si su papá le heredó su tienda. Así que cuando él venía creciendo 7, 8 años ya él tenía su tienda allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la vuelta? Yo huelco de... Yo huelco de... De un hogar humilde. Ok. Donde una madre que fue padre y madre. Para tres hijos, yo soy el segundo. El cual... Ella durante toda su vida luchó por sus tres hijos. No tanto en su mantención, sino en oración, porque era una mujer cristiana, más que todo. Y bueno, en realidad es una larga historia que se la puedo resumir en varias etapas. La primera etapa es de que yo fui dedicado desde bebé a Dios. ¿Qué significa eso? De que los propósitos en mi vida ya estaban prescritos, incluso antes de nacer. Pero mi mamá lo confirmó haciendo un pacto y una promesa conmigo cuando yo era un recién nacido. Ok. Durante la vida, por ser el más tremendo de los tres, por no decir la oveja negra, yo tuve más de 40 años atrasado. ¿Atrasado en qué sentido? El pensamiento y mis acciones. Yo estaba equivocado con referencia a la verdadera función de un ser humano en la vida. Yo no era un santo y no lo soy todavía, pero he recorrido bastante y todo ha sido una enseñanza. Todo ha sido un propósito, como dije, porque realmente yo no vengo de una familia adinerada ni nada de eso, ni tampoco tengo dinero. Lo que sí tengo es nombre. Tengo credibilidad. Y eso yo que se puede resumir en una sola palabra, en la gracia que habla la Biblia, que es el favor de Dios en tu vida. En buen nombre, en buen crédito, confiabilidad. Todo el mundo hace, o sea, me tiende la mano y yo no pido nada. O sea, cuando es así, cuando tú esperas, tú recibes cosas que tú no esperas, es una bendición. Pero a todo esto, yo lo resumo en una sola cosa. Si yo no soy merecedor por todo mi pasado, porque el pasado es crudo, no es suave. Y ahora viví todo lo que yo vivo con esa credibilidad, que no es plata, sino es ese mundo amplio, con el buen nombre, buen crédito, con los bancos, con los proveedores, con todo. Y esa asimilación ya de que Dios está en tu vida, manejando todo tu destino y tus propósitos, ya marca un nivel. ¿En qué sentido? De que gracias a esa dedicación de mi mamá, hoy en día, a la edad que yo tengo, yo puedo tener ya la claridad de que realmente el propósito se cumple. Lo que menciona mucho eso, Omar, ¿cómo fue esa juventud, adolescencia del señor Rolfo? Ya 11, 14, 15 años, si estabas con el viejo cerca, ¿cómo fue ese lazo familiar? Bueno, esa es la edad de que realmente uno tiene que tratar de manejar los tiempos. Exacto. Yo tengo un pasado, yo usé mi adro. ¿Desde temprano? Sí, desde temprano, que yo vengo de San Miguelito, no por ser San Miguelito, sino por la gavilla, por las malas influencias. Y todo fue un camino de maleantería, primero, para que sepan. Y es un testimonio lo que yo doy y lo que yo vivo, porque ya tengo 10 años que no tomo, yo tomé decisiones cruciales en mi vida. Y al momento que yo hice todo eso, durante todo ese recorrido de drogas, de mentiras, de engaños, de juega vivo, de todo lo que yo practicaba, el cual mi mamá siempre oró para que yo cambiara, hoy en día se ha convertido en una bendición para mí, porque yo tomé una decisión. Yo decidí, en el momento preciso, de que ya yo no podía seguir así. Ya tengo 10 años que no tomo licor. Una de las cosas primordiales que siempre me cambiaban a mí, el ching, en el momento cuando yo tomaba y hacía cagada, como se dice. Antes que lleguemos allá, antes que lleguemos allá, no quiero saltar ningún paso, porque quiero que la gente sepa de dónde Dios lo sacó a usted. Pero, ¿qué lo lleva? O sea, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué se están matando? ¿Por qué están en el problema de estos peladitos aquí? ¿Por qué llegan al vicio? O sea, usted que ya la vivió, exacto. ¿Quién lo llevó a usted a consumir, a estar en esos pasos? Primero era de Colombia, porque otro lo hacía. Después quedé en, de que era como un hábito necesario para vivir. Mentalidad estúpida. Ok. Porque otro lo hace y uno lo hace. O sea, como esa, porque esa parte de ser ojano, tenía debilidad e inestudio. Claro. Pero al tiempo que tú vas viviendo, te vas chocando golpes y golpes, cárcel, hospital y todas esas situaciones que tú no sabes por qué te pasa, pero que tú sabes que tú estás haciendo mal. Exactamente. Entonces ya tú tienes que ver cómo tú te organizas y hacer un pacto. Yo hice un pacto con Dios. Para que sepas, yo hice un cambio total por mi familia, más que todo que por mí. Y cuando yo hice eso, todo fue un libro de 360 grados. ¿Y qué pasa ahora? Con toda esa credibilidad y ese buen nombre que Dios me ha dado. Ahora yo lo cuido. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el temor a Dios no es de boca, sino es de vivencia. Amén. O sea, si yo doy mi palabra, yo tengo que cumplirla. Yo no puedo hacer más de cuatro cosas que yo hacía antes. ¿Por qué? Porque ya yo me repetí y Dios me ha demostrado su misericordia. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Es un compromiso a otro nivel. Entonces, ¿qué? Eso te abre puertas cuando tú cambias de perspectiva. No porque tú cometes errores, tú no tienes derecho al éxito. Claro. Al éxito, pero tú no tienes todo. Pero siempre hay que tratar de buscar la manera. Pero ¿cómo? Como persona, como tú. Porque es mentira. En la telecomunicada antes de que entráramos aquí a la entrevista de que aquí en Colón se daña al que quiere porque quiere. Claro. Si quiere puede traer el micrófono. El hecho de que tú estés en un ambiente violento, de violencia, de droga, de muchas cosas malas, no significa que tú tienes que ser infectado de eso. Eso no tiene nada que ver. Aquí en Colón hay mucho potencial y en realidad es una lucha de tanto las iglesias como los padres de familia, como muchas personas que les interesan que sus hijos echen para adelante. Pero ¿qué sucede? A veces los padres somos malos ejemplos para los hijos. ¿Y qué sucede? Como somos malos ejemplos, en la calle se encuentran, según ellos, buenos ejemplos. Claro. De su edad a su nivel. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de copiar otros, la influencia de otros los lleva y ellos están en el problema principal. Primero, mira, donde yo saco conclusión, desde donde comienzan los problemas, es cuando los pelados se salen de la escuela. De ahí nace todo porque viene el ocio. Se supone que tú tienes que tener tu mente ocupada, estudiando, claro. Y tú ya ese tiempo, ¿en qué lo vas a utilizar? Ah, pero ahí están los frenes para parquear, ahí sí hay gente de ahí, esto, vamos para tal parque y vamos para esa fiesta. Y ahí es donde se va involucrando porque eso son cosas diabólicas, donde el diablo se manifiesta en el ocio mental de la juventud. Y por eso, y te lo digo por experiencias propias. Yo no me salí nunca de la escuela, gracias a Dios y por la perseverancia de mi mamá. Pero hoy en día son otros tiempos. Y ahora yo veo de que eso es el día a día ahora. Los pelados no terminan, ni se tobran. Hoy es normal y es normal. Es normal. Pero nadie hace nada. O sea, la responsabilidad de esta situación no es del gobierno. La gente piensa y le echa la culpa al gobierno. El gobierno no es tu papá pa' que te mande. Claro, claro. Tu verdadero papá de sangre es el que tiene que estar pendiente de ti. Ah, que la situación económica, que no, que yo no tengo recursos, entonces ¿para qué preñarte, pues? Estamos yendo a la parte de lo que es la solución social del área. Pero antes de que usted decidiera, como que le hice arreglar su vida, hacer las cosas bien, ¿qué fue lo que, hasta dónde usted llegó, que usted se vio y dice, pero ¿qué está pasando conmigo? O sea, yo lo sé desde aquí. Básicamente lo que queremos saber es, ¿qué nos impulsó a usted a ese cambio? Yo andaba con la manda arratando, ¿para qué te voy a decir? Yo era chinguero. Yo era un hombre que no respetaba las responsabilidades. No es que era mal padre. Yo gracias a Dios tuve cosas buenas también, no solo malas. Pero en el camino yo andaba con lo que dice siempre, buscaba alternativas fáciles nada más para resolver los problemas que me trataban en ese momento. Y entonces, ¿qué resulta? Siempre me metía en más problemas y más problemas. Y la mentira, por un lado, el jueganigo, o sea, la falta de respeto, cosas que la gente sabe. Claro, claro. O sea, eso tengo cosas que no te van a llevar a nada bueno. Entonces, yo decidí, gracias a mi madre, vuelvo y repito, decidí esa decisión, porque ella solo me decía, créle a Dios. Amén. Yo me acuerdo cuando yo venía subiendo, que yo tenía miles de problemas, porque yo mismo me buscaba los problemas. Y cuando yo iba donde mi mamá, como paño, a buscarla como paño de lágrimas para que me ayudara, para que empeñara su jubilación o para que me entrestara, para poder salir del problema. Ella siempre se ponía, primero brava conmigo y después me decía, pero, Rodo, créle a Dios, créle a Dios, pídele a Dios. Y una cosa que nunca se me olvida, ella me decía, no le pidas trabajo, no le pidas plata, no le pidas nada material a Dios, por favor. Pídele nada más que te dé sabiduría. Eso se me quedó aquí, porque me lo dijo más de mil veces, sabiduría. Con sabiduría tú vas a poder lograr la vida todo lo que tú quieres. Y te estoy hablando de sus cosas ya después de 30 años, que yo insistía, que yo tenía algo, yo no estaba pegado, voy, 30 años, viejo ya. Y ella insistía siempre y me decía, créle, Rodo, créle a Dios. Y eso quedó aquí. Hoy por hoy, Dios me ha dado un buen nombre, me ha llevado a otros niveles, pero no económicamente, si no compuertas, que se me ha dado bien, bancos, personas, o sea, comerciantes, que está bien, yo confío en ti, yo te voy a dar esos acréditos, este y lo otro. Lo que yo vendo en mis almacenes, fue un puro compromiso lógico. Hay gente que no entiende, la gente que no, Dios no lo ha podido. Exacto. De tener la oportunidad. Igual, yo vuelvo bendecido gracias a mi madre. Y yo pienso que todos somos bendecidos, y el solo hecho de que tu madre, sin importar cómo es, o tu padre, tú estás bendecido. ¿Por qué? Porque si Dios permitió que ellos te engendraran, aunque no sean buenos ejemplos para ti, tú tienes la capacidad de entender de que de los papás no se aprende todo. Tú escoges lo que tú quieres aprender y ser como tu papá. Exactamente. Y yo pienso que ese es el gran legado que yo voy a dar mis hijos. Porque yo, mis hijos grandes, no le digo un buen ejemplo que digamos, pero ellos han visto el cambio, y ha sido un ejemplo, un cambio. Y eso lo puede hacer cualquiera. Todos lo podemos hacer. Y eso es lo que hay que tratar de meterle a la gente, a la juventud más que todo, juventud sana, independientemente de los que les gusta la rumba y eso, porque igual yo fui joven. Yo no, yo no, yo gocé bastante, y yo no critico eso. Claro. Porque en la vida todo es pasajero. Lo único que no es pasajero en la vida es el amor de Dios en tu vida, la misericordia de Él. Y no hay que estar zampado en una iglesia, yo no voy a vivir en una iglesia para que sepa. Y es la persona que más no habla de Dios, de las promesas, de las cosas. Cuando yo, yo no te puedo decir una cosa, prometes fecha y no cumplimos. Exacto. Ya yo conozco el poder que tiene tu boca. Exacto. Tu boca te bendice o te maldice. Yo siempre lo digo. Por eso es que yo, donde yo no tengo injerencia, yo prefiero quedarme quieto. La gente habla de que yo tenía aspiraciones políticas. Exactamente. Y nada más. Porque la mayoría de la gente en Colombia está acostumbrada a que cuando alguien hace algo, es por algo a cambio. Correcto. Mire, usted nos dio una lección hace un par de meses, y me gustaría que la compartiera con el público. Y su forma de pensar a través de los sucesos que estaban pasando, en lo que es la franja de Gaza, los bombardeos que estaban pasando por allá. Bueno, en realidad eso era lo bíblico. Ok. Porque todo está escrito. Aquí no estamos viviendo nada que no se sepa. Incluso ya se sabe por medio de la Biblia todo lo que va a pasar. Aquí el que no quiere tener ojos para entender, es el asunto de cada uno. El que anda en tiniebla, el que anda atrasado. Eso no importa. O sea, a cada uno le va a llegar su momento de entender. Lo que sí hay que cuidar es que eso no nos sorprenda. Se habla de tres días oscuros. Exacto. Eso viene en cualquier momento. Y mire, los soles que están haciendo. O sea, hay cosas bíblicas que uno tiene que saberlas por lo menos. Pero tú sabes que es lo que yo pienso, colega Inelso, de que Dios es tan misericordioso que uno vive, yo por lo menos, para tener mis cinco segundos. Exacto. No sé si tú me entiendes. De que el día que Dios decía que yo muera, de que yo tenga esos cinco segundos para arrepentirme y... Iredo, él ya predestinó. No, me explico. Yo siempre he dicho que la vida es un pasadizo. Donde tú te encuentras de todo. Hay cosas... Que fue en los inicios de mi vida. Cosas dulces, cosas interesantes, que son picaminosas. Cuando tú estás a cierta edad, te gusta hacer lo que tú haces, que te cuesta trabajo. Pica aquí, pica allá. La fornicación, que esto, que la mentira, que si hay algo para robar, tú te lo robas. Que si la droga, y que si esto y lo otro. Porque todo eso está fácil. Por eso es que uno tiene que tener ojo y entendimiento para entender de que no todo lo que está en este mundo les conviene a uno. A uno, exacto. Y uno tiene que decidir en su momento. Y no hay que tener ni edad para decidir. Porque yo dije que estuve atrasado tantos años. Porque yo sabiendo la verdad, viniendo de un hogar cristiano, me rehusé y el enemigo trabajó aquí por muchos años. Pero todo ha sido una bendición ahora. Porque ahora yo sí entiendo por qué pasó todo eso. Pero Dios cumple la oración. Mi mamá jamás dejó de orar por mí. Ella fue más de 56 años cristiana, doblando rodillas, ¿no? De ese que iba en los domingos a la iglesia. Exacto, exacto. Y ella doblaba rodillas por sus tres hijos. Y más por mí, porque yo era la oveja negra. Yo era la que me portaba mal. Y entonces, ¿qué? Al ver todo ese cambio que Dios ha hecho en mi vida, en base a eso, yo solo tengo que darle gracias a Dios por una bendición inmerecida. Porque yo no merezco nada. Pero resulta, y perdón, que el pacto y la promesa que ella hizo ante Dios es por las generaciones de que salieron de ella. ¿Qué significa? Que todo esto, lo de la fundación y los negocios y todo, es para mí de septiembre. Ok. Explico. Mis hijos, mis nietos, son los que también tienen. Por eso tengo un legado. Y hay que cumplir y no hay que desviarse. Líder, mire. Antes que nada, le voy a pedir disculpas por estas preguntas, pero es necesario hacerlas. Porque cuando una gente ve que un empresario como usted está de repente escalando, 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 que tiene su fundación, inmediatamente empiezan a asociarlo con el tráfico, con el trasiego. Y la gente, mierda, ese man algo debe estar haciendo. Ese man está como en... Exactamente. Tiene cuántos almacenes tiene. Tiene hasta en el interior. Un mes de verdad, juega, un mito. Realmente. ¿Por qué qué pasa? Queremos saber realmente qué es lo que está pasando ahí. No está pasando nada. Es que yo voy a un método de creabilidad. O sea, el que pueda entender, tenga... O sea, cuando tú... En la vida lo dices. Exacto. Yo tengo una gran percepción por los judíos. En temas comerciales. Exacto. Recuerda que yo no tengo solo mi almacena ni mi fundación. Yo tengo un negocio de carga de muchos años después de ver el negocio. Y que... ¿De qué se va a hacer ese negocio? Es mucha credibilidad y confianza. En el interín de ese negocio, yo he creado muy buenas amistades. Ok. Gente que me donan para mi fundación. No plata. Porque la fundación no tiene ni cuenta de banco. Para que sepa... Déjame del tema que me preguntaste. No tiene nada, no ofrece nada de eso. De la fundación, nada de eso. Porque es una fundación libre sin fines de luna. Exacto. Entonces, volviendo al tema... La gente no sabe lo que es declarar impuestos. Cuando tú comienzas a declarar... Yo tengo más de 15 años de estar declarando impuestos y pagándolos. Los bancos te abren la puerta. Cuando tú vas creciendo y tienes buen nombre... Y tú tienes plata que pides prestar en los bancos. Ya sea línea de crédito, ya sea para comprarte un carro, ya sea para lo que sea. Tú vas creando un score. Eso se llama score. Es una línea y tú eres pagador. Porque tú vas pagando. Ya cuando tú no tienes vicio, tú no tienes esto, tú no tienes tres mujeres. Ya tú puedes pagar al día. Entonces, ¿qué pasa? Te vas calificando y te van dando más. Los bancos te llaman solito. Hay mucha gente que no sabe que eso existe. Hay gente ignorante a esto. Porque piensa que para tú tener algo, tú tienes que andar en algo y dice... Exactamente. Y no sé qué pasa. Esa es la mentalidad que el diablo le da a la gente. ¿Por qué? Porque dice, ese man tiene que andar en algo porque... Eso no es... Y qué decir por así.